La empresa de ingeniería de suelos y explotación de recursos S.A. Insersa ha recibido al consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en sus oficinas generales situadas en minas de Río Tinto. En un contexto en el que la minería metálica gana cada vez más peso y representando a Andalucía el 90% de esta actividad extractiva a nivel nacional, Paradela ha felicitado a Insersa por los 35 años de trayectoria que él ha convertido en el primer operador minero nacional y en uno de los principales del marco europeo. Al encuentro al que también han asistido el director general de minas, Jesús Portillo, y autoridades como José Manuel Correa, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, y Lucía Núñez, delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva, se han sumado otros representantes de empresas mineras del entorno o ligadas al sector, como Santef Massa, Atalaya Mine, Alto Mineral o Pan Global. El consejero delegado de la compañía, Javier de Aspe, ha querido agradecer el apoyo que desde la Junta de Andalucía, a través de la consejería liderada por Paradela, se está mostrando al sector minero, además de señalar el buen momento que vive su compañía. Bueno, en primer lugar, lógicamente, darle las gracias al consejero, que entre sus múltiples viajes y visitas a diferentes eventos, pues ha tenido la gran... tenemos el gran honor que haya contado con nosotros para esta visita. Igualmente al alcalde de Nerva, a nuestra delegada de Industria, Energía y Minas, a nuestro director general de Minas, nuestra alcaldesa de Río Tinto, a todos muchísimos... Bueno, y a los demás que están aquí también, muchísimas gracias, el delegado, perdón, el delegado del gobierno que nunca... Ah, que está aquí, perdón. Y para mí es una satisfacción enorme. Este año hemos cumplido 35 años desde que se fundó esta empresa aquí, en Minas de Río Tinto. Nunca nos hemos cambiado ni nunca hemos tenido la intención de mudarnos a otro sitio. O sea, la sede social está aquí y va a seguir estando aquí per secular, seguro. Nuestra empresa, ya lo comentamos el día que tuvimos el foro Yolí, en Huelva, es una empresa puntera como operadora de minas, abarcamos todas las funciones de la mina, desde la investigación, los sondeos, minas de interior, minas de exterior, y ahora nos hemos metido en un nuevo campo que es para hacer chimeneas y pozos mineros. Hemos adquirido una máquina importante y hemos empezado ya a trabajar en ese área. Ahora mismo tenemos aproximadamente cerca de mil trabajadores, de los cuales, que estén adscritos a los talleres, entre mecánicos y electricistas, contamos aproximadamente con 130 mecánicos y electricistas, para un parque de maquinaria, incluido camiones de unos 300 unidades, que están distribuidas por los sitios donde trabajamos, están en las minas, están en el Tajo. Aquí solamente están las máquinas que se están reparando. Ya veis que aquí ahora mismo hay 45 personas, que ahora nos haremos una foto con todas ellas, y no tengo nada mucho más que decir, sino que la empresa va fenomenal. El año pasado llegamos a una facturación cercana a los 200 millones de euros, que ya es una facturación importante, y le tenemos que dar gracias a nuestros clientes, claro, porque si no era imposible llegar a esa facturación. Nuestra filosofía es siempre, primero, el personal, segundo, la maquinaria, siempre tenemos que estar al día, invertimos todos los años muchísimo dinero en maquinaria, porque la productividad en nuestro trabajo está basada en que tengamos las máquinas con las últimas tecnologías, que son las que realmente producen, producen y tienen productividad, y, lógicamente, la formación continuada de las personas que trabajan con nosotros. También una cosa importante, que es para decir que hemos firmado con los sindicatos un convenio de empresa. Esto parece imposible. Ya se ha firmado, con lo cual hay una paz social impresionante. Siempre la hemos tenido, nunca hemos tenido problemas con los sindicatos. Son amigos y aquí la gente que trabaja está contenta, tiene buenos salarios, muy buenos, muy por encima de los del sector de la construcción. Son felices. Yo, por ejemplo, siempre pongo el día de Santa Bárbara, el día de Santa Bárbara, que normalmente es el único día festivo para los mineros, pues en vez de la gente irse por ahí a pasar el día y tal, pues a nuestra comida, de los mil, minieron el año pasado 700. Eso ya es un éxito que quiere decir que la gente siente incersa, la gente se siente incersa. Y eso es muy importante en una empresa, que la gente se sienta como si fuera suya la empresa. Después ya vamos a una política que todos los directivos son accionistas de la empresa, todos los directivos, en mayor o menor medida, con lo cual eso, aparte, le estimula mucho más todavía. O sea, que el que trabaja y sea directivo también sea socio, pues eso es muy importante. Y después tenemos unos socios magníficos, un consejo muy bueno. Es decir, que tenemos una empresa, yo le digo, la pequeña joya. Lo que pasa es que la joya va siendo con masquilates, cada vez con masquilates. Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Parabela, ha destacado que el respaldo del gobierno de Andalucía, el sector minero, es incuestionable, como demuestra la batería de medidas que se han puesto en marcha en lo que va de legislatura, entre las que destaca la aprobación de la estrategia para una minería sostenible o la constitución de una comisión interdepartamental integrada por diez consejerías para coordinar y agilizar la tramitación de proyectos, entre otras. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que la minería metálica andaluza vive un momento muy prometedor, muy interesante y tiene su picentro aquí en Huelva, Faja Pirítica. Huelva, acaparan casi el 90% del valor de producción de la minería metálica española, que se dice pronto. Y esa minería metálica es clave en la transición energética. Ninguna otra zona de Europa, salvo una región de Polonia en concreto, para ser exactos, tiene tanto cobre como Huelva. Pero es que además del cobre, hablamos de zinc, hablamos de plomo y de una totalidad de 17, 18, si incluimos el cobre, minerales críticos de los definidos como tal por la Unión Europea que están en el subsuelo de Andalucía. Y por tanto, por eso estamos haciendo un trabajo con la Dirección General de Minas muy dedicado de aprovechar el momento de oportunidad que vive la minería en el marco de esa transición energética. Para mí es un placer visitar una empresa como Incerza, que cumple 35 años, son ya dos generaciones, en términos de generaciones se me diría así, ¿verdad? y hacerlo acompañado de la alcaldesa de Río Tinto, del alcalde de Nerva, de mi delegada, del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y del director general de Minas. Estamos hablando de una empresa que es proveedora de todas las grandes compañías mineras de minería metálica de Andalucía y que no para de invertir y que además tiene, para mí representa un poco los valores de la minería moderna, de la minería del siglo XXI. Respeto por el medio ambiente, impacto social positivo en el entorno y sobre todo la seguridad de trabajadores y trabajadoras como máxima prioridad. Ya digo, un placer estar aquí y por supuesto que venimos a Huelva con toda frecuencia y hoy no podíamos, esta parada, esta parada aquí en Río Tinto era parte imprescindible del programa. Enhorabuena. También han estado presentes a la visita el alcalde de Nerva, Rafael Prado, y la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz, quienes han destacado el compromiso de Insersa con el tejido asociativo de la zona y su apuesta por el empleo local, así como el de la administración regional por el sector minero. Hoy es un día de celebración de estar con una empresa como Insersa en un proyecto minero que tiene un futuro prometedor y que da vida a una comarca histórica en estos procesos de extracción de mineral con gran garantía por los últimos estudios que se hacen en nuestra tierra y contar con empresas como Insersa es un recurso que avala a que, lo que hablábamos en otras ocasiones, que la implicación de este tipo de empresas con el patrimonio humano de nuestra tierra hace que estas poblaciones vivan y convivan con la minería. Es importante también el apoyo de contar hoy con el consejero Paradela, con Lucía Núñez, la delegada de Industria y Minas, con la administración en general, viendo cómo nuestra tierra rica en minería necesita el apoyo de las administraciones y hay un factor muy importante que pese a ese momento que vivo histórico de parada, pero que hay que volver a sentir ese concepto de minería y pasa mucho por la formación. Lo hemos hablado en varias ocasiones y hay que formar a las poblaciones mineras para que puedan vivir y tener en unos años de prosperidad esos recursos al alcance de prosperidad de las localidades de la comarca minera. Bueno, pues nada, un placer acompañar aquí al consejero, agradecer la visita a nuestro municipio y, bueno, qué decir de Insersa, de una de las empresas más importantes y más grandes de Riotinto. Un placer para Riotinto, para el pueblo Riotinto, albergar esa empresa puntera en la minería, en ese oficio del que vivimos o el que llevamos en la sangre todos los habitantes de la cuenca minera. Y, además, me gustaría recalcar el compromiso que tiene esta empresa, que tiene Insersa, con los diferentes activos sociales y tejidos asociativos de la comarca. Y, además, que sé el compromiso también que tiene con las contrataciones locales, porque sé que es uno de los ítems principales de Insersa. Desear que esta empresa siga creciendo, como lo está haciendo en los últimos años, que siga estando aquí, como decía Javier, en Riotinto. Y, por supuesto, dándole todo el apoyo institucional que siempre le hemos mostrado desde el Ayuntamiento de Riotinto. Insersa ha demostrado que es una empresa arraigada a sus inicios, pero con una gran proyección de futuro, que conjuga a la perfección el binomio, a priori imposible, de innovación y tradición. La compañía ha sido un elemento indispensable en la historia reciente de la minería onubense y española. Y, aunque cada vez va ganando más peso en el mercado internacional, se muestra firme en su compromiso no solo con sus trabajadores y clientes, sino también con sus comunidades vecinas, siendo uno de sus principales objetivos que su crecimiento repercuta positivamente en el bienestar de su entorno. Insersa cumplió el pasado mes de diciembre 35 años, convertida en el mayor operador minero a nivel nacional. Con una plantilla fija de 960 empleados, Insersa cuenta con uno de los mayores parques de maquinaria de Europa, seña de su apuesta por la productividad y la seguridad a través de la innovación. Aunque el grueso de su actividad es minera, en los últimos años la empresa ha experimentado un importante proceso de diversificación, contando ahora con una amplia oferta de servicios, sondeos, perforaciones y voladuras, construcción de túneles y rampas, así como proyectos de obra civil, edificación y promoción inmobiliaria.